Estás pensando en saltar por la ventana Ay, respirar, amor, yo no podría si te vas Estás peleando y no te entiendo, no te entiendo Si estás, vos tranquila, respirar Me abrí la caula al corazón y se hambre en un vaso de agua Yo no sé pedir perdón, nunca he entendido qué pasaba Y vos respiras dentro mío, respiras sobre mí Me abrí la caula al corazón y se hambre en un vaso de agua Me abrí la caula al corazón y se hambre en un vaso de agua Yo no sé pedir perdón, nunca he entendido qué pasaba Me abrí la caula al corazón y se hambre en un vaso de agua Buenas tardes